Con los dos pies en la tierra Flotando en el universo Así me lleva el camino Así me lleva el camino Viviendo como en un sueño No existen leyes escritas En el que a seis de mi día Ya llevo en mí un consenso Ya llevo en mí un consenso Que me carrila la vía Que me carrila la vía Mi ley no la arrepentía Porque no hay regla que valga Cuando mi intuición me dio Mi ley no la rebeldía Me confió de la costumbre y de la cortesía Y renegaré por siempre de la eterna jerarquía A contra conciente voy Y a mí me llaman rebelde Y con orgullo declaro Rebelde de corazón Rebelde de corazón Rebelde de corazón La brisa decide el rumbo de los casos que voy dando Hoy en la sala descanso, hoy en la sala descanso Me van a seguir andando, a contramano en la masa Me pierdo en la minoría, prefiero la lucha sola Prefiero la lucha sola, que como la compañía Que como la compañía Mi leima, la rebeldía, porque no hay regla de barra Cuando mi juicio me guía Mi leima, la rebeldía, me confió de la costumbre y de la cortesía Y le negaré por siempre de la eterna jerarquía A contra cociente voy, que a mí me llaman rebelde Y con orgullo declaro, rebelde de corazón Y con orgullo declaro, rebelde de corazón ¡Gracias! Y con orgullo declaro, rebelde de corazón ¡Feliz aquí, el cristal! ¡Feliz aquí, ¡féj! Y con orgullo declaro, rebelde de corazón ¡Feliz aquí, ¡féj!